Nuevo Construmart Concepción Hualpen presenta TVU Noticias Central Jueves 14 de septiembre e iniciamos una nueva edición central de TVU Noticias Precipitaciones han marcado la jornada acá en el Gran Concepción y también en la región del Bio Bio Corte de suministro eléctrico en Chihuayante y Hualqui también se está trabajando en el lugar por la Compañía General de Electricidad Comencemos este noticiero por los titulares Se esperan cerca de 150.000 viajes en toda la región en el marco de las fiestas patrias Autoridades afirman que redoblarán fiscalizaciones Senda anuncia medidas para fiscalización en este periodo de fiestas mientras que las autoridades llaman a la responsabilidad y precaución Mientras se recorre el campus de la Universidad de Concepción María Aniela Uvilla nos relata sus memorias de cómo vivió el 11 de septiembre en 1973 siendo estudiante de la UDEC Bueno, le comentaba en titulares acerca de este llamado de las autoridades a conducir con responsabilidad Algo elemental al momento de planificar su viaje en este fin de semana largo 9 de la mañana de este 14 de septiembre y esta era la situación en el terminal de buses de Collao en Concepción Pasajeros estaban listos para iniciar su viaje A ver ahí el desfile hoy primera vez a conocer el Parque Alquí de mi hijo desfile ahí este año A Victoria ¿A Victoria? ¿Por la fiesta? No, por trabajo ¿Por trabajo? Sí ¿Y para las fiestas tiene pensado alguna? Sí, a Santiago ¿Sí? Voy a ver a mi hija Ya Estoy de Quedeta Alcahuano Por las fiestas patrias, ¿verdad? Sí, no, pero que yo me quedo ahí un buen tiempo ¿Sí? Un buen tiempo ¿Va a aprovechar las fiestas patrias? Todas las fiestas patrias allá Se espera que por la región del Bío Bío circulen más de 150 mil viajes para estas fiestas patrias Tres personas fallecidas y 98 lesionados fue lo que registró en la región el año pasado El objetivo es que estos números lleguen a cero Para cumplir esto, los resguardos son importantes 470 fiscalizaciones se realizarán en el Bío Bío a buses interurbanos y rurales Todo para garantizar la integridad de los pasajeros Una recomendación hacia la ciudadanía tiene que ver justamente con que puedan tomar todas las medidas de seguridad necesarias Esto es planificar su viaje con anticipación Van a salir probablemente durante todo este fin de semana más de 100 mil personas pero también arriba de los distintos buses tomar las medidas de seguridad como usar el cinturón de seguridad Hemos disminuido la tasa de fatalidad considerablemente en estos 30 años Y si bien es cierto, la cantidad de fallecidos se mantiene El parque automotriz ha aumentado considerablemente al menos 5 veces A partir de eso es que se hace necesario volver a reiterar la necesidad de esta campaña De manera diaria el equipo de SEAT realiza cerca de 900 fiscalizaciones Trabajos que seguirán hasta el 24 de septiembre Hay que recordar que no tan solo las personas conductoras son las que protagonizan accidentes de tránsito sino también peatones, ciclistas y por eso nuestra capacidad de invitar a toda la ciudadanía a cuidarse, a consumir de manera responsable alimentos Sí, bueno, Carabineros de Chile está desplegado en toda la región del Bío Bío focalizando los servicios policiales en distintas comunas conforme a los accidentes de tránsito que han habido los años anteriores Se están realizando trabajos junto a Senda y a las autoridades como Seremia de Transporte para la finalidad de controlar a los conductores y a todos los usuarios de la vía que somos todos responsables Procedimientos en materia de vialidad En simultáneo continúan los trabajos de investigación tras el accidente del Bío Tren a principios de septiembre Como ya lo hemos dicho previamente si la Fiscalía imputa un cuasi delito de homicidio la delegación no tiene facultades para poder querellarse sin embargo si se imputa un delito de homicidio en ese caso sí podemos hacerlo y si es así lo vamos a hacer En Ñuble estos son los flujos esperados por ejemplo para este sábado el rango de mayor circulación estará entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde en la Ruta 5 Sur Proyectamos más de 200 mil vehículos que circulan en nuestras tres rutas concesionadas de Ñuble entre este viernes y el miércoles 20 Solo este viernes esperamos que circulen cerca de 41 mil vehículos Hacemos un llamado a las personas que van a conducir a que lo hagan planificando su viaje que sepan que las medidas que tenemos dispuestas está operativo el sistema de pago automático Resguardos y prevención importantes para estas fechas procedimientos que salvan vidas Bueno, a pesar del sistema frontal las precipitaciones que proyecta por supuesto la dirección meteorológica de Chile para estos días usted recordará, vamos a estar más adelante con esa proyección pero lo importante es que durante estas fiestas patrias hay una preocupación en la comunidad con respecto a los juegos típicos y bueno, hablamos del hilo curado y ya nos acompañan las autoridades de Carabineros de Chile saludamos a Oscar Águila Espinosa Teniente de Concepción ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, usted Muchas gracias por venir También está con nosotros Víctor Larraín Garrido Teniente también de Concepción ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, usted Bien, igual Muchas gracias por acompañarnos y bueno, una temática que aborda a toda la familia esta precaución que debemos tener sobre el hilo curado lamentablemente hemos tenido malas experiencias con ello y bueno, el refuerzo de las autoridades en este nuevo llamado en esta nueva celebración de fiestas patrias Oscar, ¿cuáles son los principales indicadores? Sugerencias para la ciudadanía con respecto a este tema Bueno, específicamente Víctor se va a referir a ese tema después yo le voy a hablar sobre lo que es el tema de las medidas de seguridad de los billetes en específico Ya, perfecto, Víctor Bueno, a partir diciendo que como tal lo decía usted en esta fecha se propicia el uso de encumplar volantines, ¿cierto? Y se mantienen algunas malas prácticas que están sancionadas desde el año 2013 con la ley 20.700 donde se pena la fabricación el almacenaje y la distribución o comercialización del hilo curado Todos conocemos que el hilo curado en la composición básica, ¿cierto? es hilo con un adherente y vidrio molido o cuarzo en su defecto Entonces, también se pena como una falta el uso y la facilitación del uso de este tipo de hilo Esto, como tal lo decía hay casos bastante graves donde motoristas, niños han sido mutilados por volantines que han sido cortados con este tipo de hilo y, bueno, pierden, ¿cierto? Se van en el aire y producen este tipo de accidentes Sí, claro aquí no existe una doble lectura una buena intención de realizar este juego un poco más divertido No, esto pone en peligro la vida de las personas así lamentablemente no se ha evidenciado el último tiempo es por eso el fuerte llamado de las autoridades en este caso de Carabineros de Chile Para graficar más esto, Víctor las últimas cifras en los últimos episodios que lamentamos acá en la región del Bío Bío para hacer gráfico un poco más de esta situación que lamentablemente se da en esta época Si bien el último año o el año pasado no han habido accidentes registrados sí, con anterioridad hay bastantes casos de personas que han sido como decía anteriormente lesionadas por este tipo y también provocan accidentes eléctricos este tiene una capacidad de corte bastante alta entonces produce el corte de cables del tendido eléctrico y también conductor de electricidad entonces muchas veces los niños ven un volantín colgando y al tomar el hilo sufren descarga eléctrica entonces es bastante complicado el uso de este tipo de elementos Sí, es bastante complicado pero qué mejor que realizarlo ahora en vivo y en directo para mostrar el nivel de corte que tiene lamentablemente este material que es ilegal está prohibido por la legislación chilena desde el año 2013 establecido así lamentablemente se tuvo que llegar a esta situación de una situación punitiva para la sociedad para establecer que esto es un riesgo para la salud de todo tipo lamentablemente de consecuencias niños, niñas motoristas personas que quizás no tienen nada que ver lamentablemente se ven enfrentados en esto y bueno ahora vamos a tener la demostración de carabineros de Chile claramente con los elementos de seguridad guantes y protección de la vista y bueno ellos tienen el elemento de estilo curado requisado claramente en varias de sus operaciones y ahí ve fácilmente se puede cortar una fruta como es el plátano a tomar en consideración no utilizó mayor fuerza ¿cierto teniente? Claro esto se caracteriza siempre por estar en suspensión entonces el corte es con arrastre genera el mismo filo que un cuchillo como se veía en la de ejercicio práctico es un corte muy certero y un corte limpio o sea es bastante a la vista es bastante peligroso y puede ocasionar lesiones que pueden derivar en la muerte claro y ya tomando en consideración que el propio hilo sin esos elementos ya te puede quemar la mano si te agarra uno jugando igual tiene esa misma precaución y nos imaginamos que claro con estos elementos causan lamentablemente la muerte o graves lesiones en las personas así que ahí está el llamado de las autoridades también tenemos videos de apoyo con respecto a esta situación así que ahí está el llamado la fiscalización por parte de carabineros de Chile en los lugares de eventos masivos parques nos imaginamos que van a estar muy pendientes durante este fin de semana así es como carabineros de Chile siempre se bueno durante todo el año están los controles preventivos pero se intensifican en estas fechas que se propician como decíamos al deporte a la práctica de este deporte o de esta tradición chilena que es el encumbrar volantinos si visitamos ahí el encuentro de cuatro lagunas del municipio de Concepción acá en el sector de Barrio Norte y claro muchos clubes de lavadores de volantina están totalmente en contra de esta medida bueno ahí está entonces el llamado y vamos a seguir con medidas de precaución Oscar porque claro tú nos adelantabas el verificar los billetes en una época donde el efectivo empieza a circular por las fondas por las ramadas por comprar algún elemento algún terremoto algún anticucho y claro estamos propensos también a falsificación exactamente bueno aquí yo les traje algunos especímenes de billetes originales y también falsificados yo les voy a mostrar algunas de las formas para poder identificar si estos son originales o si son falsos ya es sumamente importante tener en consideración que para ver esto se necesitan de tres cosas en puntual uno es mirar el billete que es lo que miro yo en el billete específicamente por ejemplo este billete tiene acá una banda que uno al moverla genera una ilusión como de 3D claro que mantiene en su interior un antu o un sol llamado la lengua mapuche que al moverlo se ve como una tridimensión otra cosa que se puede observar dentro de la medida de seguridad son las micro leyendas que mantiene el billete que al utilizar una lupa en específico uno puede observarle a la parte superior del billete donde dice Banco Central de Chile a la cámara 1 por favor ahí está específicamente ahí claro ahí están las leyendas se ve se apreció con la lupa y solamente con una lupa se podría visualizar eso ya de otra forma la marca de agua que se ve a contraluz que si bien es cierto por ejemplo en un billete que es falsificado como este les voy a mostrar ese es falso exacto este no se logra observar esa media de seguridad lo voy a ejemplificar con una linterna por ejemplo aquí se ve efectivamente una especie de réplica que intenta simular un rostro nada parecido un rostro no muy definido claro lo que dice la normativa es que tiene que ser exactamente el mismo rostro que sale en el billete en sí claro ahí está claramente muy similar al otro otra cosa que es importante que tengan en consideración es que se puede hacer uso de la luz ultravioleta para poder verificar una medida de seguridad que es de suma importancia que se puede visualizar acá en el costado del rostro sí el costado del rostro ahí está si se puede analizar se observa acá y por ambos por un lado ahí le alcanzan a ver ah sí ahí ahí sí ahí sí se ve impecable voy a hacer el mismo ejercicio con otro billete que es el falso que dice tener la misma medida de seguridad y se observa que no mantiene absolutamente nada en ambos lados esta luz ultravioleta que utilizan generalmente en los negocios exactamente es una luz ultravioleta que se puede conseguir en cualquier lugar no es algo específico que sea de como de uso científico por decirse es netamente una luz ultravioleta que sea superior a 264 nanómetros ya que esa luz ultravioleta la utilizaba para la desinfección pero en este caso solamente para ver el tema de las medidas de seguridad perfecto ahí están entonces los tres elementos las leyendas en el borde la prueba de agua claramente el rostro que tiene que estar en el billete y claramente esta homologación este recuadro que tiene que este efecto tridimensional del antú el sol en Mapuzungún claramente entonces estos tres elementos hay que tener en consideración no son tan complicados o con una buena linterna usted lo puede realizar con esa información entonces agradecemos a Víctor Larraín teniente de Carabineros de Concepción del abocar también a Óscar Águila por habernos presentado se ha informado de esta situación que es muy importante tanto el inlocurado como también la situación de los billetes falsos muchas gracias Víctor muchas gracias muchas gracias por el espacio bueno de parte de nuestra jefa de sección que hizo la gestión de poder estar acá y poder coordinar el espacio para poder informar a la ciudadanía así que muy agradecido de que nos hayan brindado este espacio y esperamos que este 18 sea una fiesta tranquila y de mucha celebración para todo el país perfecto Oscar bueno muchas gracias por la invitación de igual forma me uno a lo que dice mi compañero Víctor hacerle una muy feliz fiesta a toda la gente y tome los resguardos con el tema del uso del inlocurado y también de cuando realicen compras ver la medida de seguridad de los billetes perfecto ahí están las recomendaciones de Carabineros de Chile de la sección de la Bocarda acá de Concepción y con esta información hacemos la primera pausa de esta edición y ya volvemos TVU Noticias Central ya inauguramos ConstruMart Concepción Welper una tienda donde encontrarás de todo maderas y materiales de construcción amplio surtido de puertas y ventanas herramientas manuales y eléctricas todo en ferretería gran variedad de pisos y cerámicos pinturas y accesorios gasbitería baños y cocinas y lo que necesitas en electricidad e iluminación ellos ya nos visitaron fácil acceso la atención excelente hay harta variedad hay muy buenos precios aprovecha precio de inauguración sanitario One Piece Rodas por solo 79,990 pesos ConstruMart profesionales de la construcción ni en la universidad ni en el sistema público ni privado de salud en Chile en ninguna parte los problemas de salud mental se resuelven de manera individual por lo tanto el diseño el concepto el paradigma es que la salud la enfrentamos la salud integral como una comunidad hemos visto un aumento en nuestra universidad y en todas las universidades del CRUCH del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas un aumento en las consultas por salud mental la salud mental no es un constructo que podamos abordar de manera unifactorial sino que es multifactorial y sabemos que está tremendamente vinculada con la salud física con el apoyo social con los niveles de estrés habitual en ese contexto el tener este programa y poder tener esta experiencia demostrativa que nos permita evaluar los resultados y los indicadores de impacto es fundamental para seguir avanzando en estas materias nos parece importante que miremos la educación no solamente con el traspaso de contenidos y la salud no solamente como la sanación del cuerpo sino que tengamos este enfoque comunitario y que entre nosotros también seamos críticos y conscientes que lo que nos surge alrededor es consecuencia de lo más estructural y más profundo que como estudiantes no solamente estamos abocados a sacar una profesión y ejercerla afuera sino que también tenemos un rol transformador encuentro que es una excelente iniciativa dentro del tiempo que yo llevo como jefe de carrera he podido visualizar las situaciones en las que están envueltos los alumnos mucho más allá de lo que es el tipo académico sino también del tipo personal y que existen este tipo de actividades vilumbrar aquellos casos que puedan requerir mucha más ayuda en un futuro y atacar en forma preventiva encuentro que es una muy buena solución es muy importante que los estudiantes también se animen a participar de esto ya que la salud física afecta bastante en la salud mental que tenemos para mí este curso fue una manera muy divertida de poder integrarme mejor a lo que sería la universidad en este sentido y también claramente ayudar a mi salud mental a través de la actividad física ¿Cómo están? Muy buenas noches día jueves y es momento de presentar algunos de los panoramas culturales que tenemos para estos próximos días acá en Concepción y en las comunas aledañas previo a lo que será las festividades del 18 de septiembre partimos en línea con lo que vamos a vivir estas próximas semanas con la decimosegunda gala folclórica que es organizada por el Colegio Porvenir School de Chihuayante esta actividad tendrá lugar este viernes 15 en el teatro de la universidad de Concepción se espera aproximadamente el poder juntar a más de 600 niños de este colegio del Colegio Porvenir School de Chihuayante el Colegio el UNEI de Bulnes y la Escuela de Lenguaje El Provenir de Chihuayante estos mismos niños niñas y jóvenes van a interpretar un repertorio basado en los distintos bailes representativos de nuestro continente obviamente de nuestro país y también de países latinoamericanos y de nuestros vecinos en realidad es una tradición bastante larga ya son 12 versiones que también sobrevivió a la pandemia y se hizo una versión online y de vuelta a esta presencialidad se espera reunir a mucha gente esta jornada porque lo interesante es que se divide en dos partes de esta gala es una a las 14 horas y otra después a las 18 horas donde están invitados obviamente los familiares amigos de los jóvenes que participan de esta actividad y también de toda la comunidad tenemos la invitación las palabras de Jessica Méndez quien es la directora del Colegio Porvenir School de Chihuayante Hola mi nombre es Jessica Méndez directora del Colegio Porvenir School y quiero dejarles una invitación una invitación a nuestra gala folclórica en conjunto a nuestra corporación educacional SAME de Chihuayante donde nuestros alumnos representarán uno de nuestros sellos sello cultural bueno y acá también estará presente nuestra escuela de lenguaje nuestros hermanitos más pequeños este viernes no se olviden este viernes a las 14 horas y a las 18 horas para ir a apoyar a estos jóvenes que se han preparado por más de dos meses para presentar este espectáculo este diverso espectáculo folclórico con las distintas danzas representativas de nuestro continente a las 14 digo ya a las 18 horas como digo es con entrada totalmente liberada ahí de acuerdo a la cantidad de personas que vayan ingresando se va a ir llenando el espacio del Teatro UDEC ubicado ahí en O'Higgins 650 esto es interesante también destacar que es una presentación que está auspiciada por la Corporación Educacional Same de Chihuayante cambiamos de tema cambiamos de escenario nos trasladamos a lo que es Artistas del Acero puntualmente su sala 100 para lo que ocurrirá este 14 y 15 de septiembre 19 horas con la lectura dramatizada El Mejor Truco de Magia Jamás Visto esta es una lectura dramatizada de Aristotele Chilensis y La Derrumbe este es un texto de la reconocida dramaturga y también actriz penquista Leila Selman esta obra tiene como particularidad que es protagonizada por una mujer que no sabe que tiene un problema en realidad y una especie de adicción de ir de velorio en velorio para poder superar esta especie de problema recurre a una terapia donde se llega finalmente a un grupo de alcohólicos anónimos esta obra es protagonizada por Evelyn Martínez quien precisamente nos detalló un poco más sobre lo que trata esta lectura dramatiza Hola ¿Cómo están? Soy Evelyn Martínez y les quiero dejar invitados a este 14 y 15 de septiembre al estreno de El Mejor Truco de Magia Jamás Visto a las 19 horas en Artistas del Acero esta dramaturgia de Leila Selman cuenta la historia de una mujer Margarita que por insistencia de Rosa llega a una agrupación de alcohólicos anónimos para solucionar un problema que ella no sabía que era un problema va de velorio en velorio les esperamos este 14 y 15 de septiembre las entradas son gratuitas solamente tienen que retirarlas con anticipación ahí mismo en Artistas del Acero les esperamos ahí está ya lo sabe una invitación gratuita se puede inscribir ahí en la recepción de Artistas del Acero ubicado ahí en O'Higgins 1255 y también interesante que esta lectura dramatizada se inserta dentro de un programa extenso programa que está desarrollando la Corporación Cultural Acerera en conmemoración digo de los 50 años del golpe de Estado interesante invitación como digo gratuita para que pueda asistir si no puede asistir hoy día jueves mañana a las 19 horas está ideal y cerramos esto más que una invitación a un programa es una invitación para participar de una interesante convocatoria que hace algunos días se abrió y está enfocada hacia la gente relacionada con las artes escénicas puntualmente el teatro y los dramaturgos y dramaturgas de la región y no solamente la región se trata de la segunda versión de Dramasur Escuela de Escritura Creativa que en esta ocasión abarca es un llamado como digo abierto a personas relacionadas con las artes escénicas desde el Maule a Magallanes se va a seleccionar a una persona a cada una de una persona de cada de estas regiones que digo para participar de esta residencia formativa como digo lo interesante de esto es la idea es profesionalizar el tema del teatro y que es impulsada por la escritora penquista Carolina Jara Montesinos va a estar dividido con una clase magistral a través de las redes sociales en vía online digo y después va a proseguir con tres módulos presenciales acá en Concepción orientados a desarrollar un texto dramático estas las bases como digo para poder participar de esta interesante instancia se encuentran en las redes sociales de Drama Sur ya sea en Instagram y Facebook y ahí sale todo lo que contempla este programa ya sea residencia alimentación traslado y esas dos semanas que estarán las personas seleccionadas acá en Concepción durante noviembre tenemos las palabras precisamente de Carolina Jara escritora local creadora de esta instancia formativa y esto fue lo que nos dijo soy Carolina y queremos invitarles para que formen parte de la segunda versión de Drama Sur Escuela de Escritura para Dramaturgas y Dramaturgos del Sur es un programa formativo que está destinado para personas que habiten de la región del Maule a la región de Magallanes y consta de dos modalidades una primera clase virtual que la va a realizar Bosco Cayo y luego una residencia de creación presencial con todo costeado para las personas que sean seleccionadas aquí en la ciudad de Concepción los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en donde pueden encontrar las bases y el formulario de postulación en Instagram y Facebook Drama Sur Escuela de Escritura ahí está tal como decía Carolina esta actividad parte el 24 de octubre con una clase magistral online que lleva por título territorios dramáticos que está a cargo del actor y dramaturgo Bosco Cayo y luego la residencia en sí partirá el 10 de noviembre con sus respectivos módulos acá en Concepción y también contempla actividades extra programáticas por distintas partes localidades emblemáticas de acá de Concepción para quienes desean participar de esta convocatoria va a estar abierta las bases van a estar abiertas disponibles hasta el 3 de octubre como decía Carolina en las redes sociales de Drama Sur ya sea en Facebook e Instagram con esta interesante convocatoria interesante profesionalización del área teatral local me despido hasta la próxima semana no se olvide de revisar www.diarioconcepcion.cl se separa de la sintonía de TVU Noticias tras la pausa continúa su noticiero central TVU Noticias central ya inauguramos ConstruMart Concepción Welper una tienda donde encontrarás de todo maderas y materiales de construcción amplio surtido de puertas y ventanas herramientas manuales y eléctricas todo en ferretería gran variedad de pisos y cerámicos pinturas y accesorios gaspitería baños y cocinas y lo que necesitas en electricidad e iluminación ellos ya nos visitaron fácil acceso la atención excelente hay harta variedad hay muy buenos precios aprovecha precio de inauguración cerámica de piso tipo madera de 60 por 60 centímetros por solo 7.990 pesos el metro cuadrado ConstruMart profesionales de la construcción 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 No, sin razón, qué partida tan absurda, que tu vida se viejo, que haré sin ti ahora. Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos. Vamos con la situación de las carnes porque la autoridad sanitaria, y pasamos a ver las imágenes de inmediato de la Secretaría Ministerial de Salud en torno a lo que es el decomiso de carnes. Todo esto dentro del ámbito que también va a realizar estos productos cárnicos. Ahí está, 700 kilos de carne, productos cárnicos que fueron decomisados por parte de la Secretaría Ministerial de Salud. Todo esto dentro del ámbito que se realiza en las fiestas patrias. Y bueno, esta parte, este operativo desarrollado también en conjunto con la sección de investigación policial de carabineros de Chile. La encautación de carnes de vacuno, de cerdo y de aves, que además dio inicio a un sumario sanitario que dice relación con la venta clandestina. Los productos se encontraban en un vehículo donde se ofrecía a la vía pública sin contar con la autorización pertinente. Escuchemos a la autoridad sanitaria. A través de nuestra unidad de seguridad alimentaria y la sección de investigación policial de carabineros, se realizó un sumario sanitario y decomiso de 700 kilogramos de productos cárnicos en la comuna de Hualpén, debido a que se constató la falta de autorización sanitaria, tanto para el traslado como para la venta, además de evidenciarse faltas en la mantención de la cadena de frío. Reiteramos la necesidad de que la población adquiera los alimentos siempre en lugares autorizados, verificando su procedencia, así como que sus condiciones organolépticas, como el color, olor y textura, no se encuentren alteradas. Ya, algo muy importante que apuntaba el Ceremia de Salud de Eduardo Barra, de acá de la región de Bio Bio, y en un ratito más, a las 20.45, en Conecta de TVU, vamos a estar hablando de las consecuencias del consumo de la carne, y bueno, sobre todo cuando no están autorizadas por la Secretaría Ministerial de Salud. Vamos con temas de fiscalización, porque el Senda ya levantó una nueva estrategia y también el llamado a la responsabilidad. Empanadas, terremotos, asados, juegos típicos y mucho más. Cuatro días de celebración para estas fiestas patrias, y ahí la prevención es vital para evitar situaciones que opaquen esta fecha tan esperada. El llamado es a, si es que van a conducir, no beber alcohol, pero además de tomar algunas medidas de seguridad, si es que van a ir a alguna fonda, a algún lugar, de poder dejar sus vehículos en un lugar seguro, de poder también asegurarse que no existan cosas de valor al interior de los vehículos que puedan ser robadas, y tomar las distintas medidas, no estacionar en lugares que no estén permitidos, y tener siempre resguardo de sus pertenencias personales. Esta es la razón de las medidas que también estarán a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Hay dos tipos de acciones que se están desarrollando. Unas que se desarrollarán en los eventos masivos, sensibilizando a las personas, entregándole información, pero también la ambulancia del Senda va a estar recorriendo toda la región, junto a Carabineros de Chile, trabajando para también controlar, para aplicar narcotés y alcoholemias a conductores. Esperamos de aquí al próximo fin de semana aplicar más de 2.000 controles de conductores. Semanas en que la parrilla se vuelve la principal aliada de los encargados y encargadas de la cocina, y ahí otro foco de interés para prevenir accidentes por parte de las autoridades. El sello SEC es la única forma que tienen las familias de asegurar que los artefactos eléctricos y gas, y en esta época las parrillas, tengan las medidas de seguridad exigidas por la normativa. Como ministerio queremos que las familias celebren de forma segura estas fiestas patrias sin accidentes que lamentar. Pero no es lo único. Los llamados son transversales. Y claro, todo ocurre cuando un nuevo sistema frontal afecta a la región del Bío Bío, ocasionando el corte de luz en diversos sectores del Gran Concepción. Hay un daño que es un daño bastante grande y que la reparación de ese daño se va a demorar al menos 12 horas. Sin embargo, estamos intentando recuperar la mayor cantidad de gente por desvío de energía desde otras fuentes y poder de esa manera volver con la normalidad. Lo que más nos preocupa de esto tiene que ver justamente con los distintos consultorios, Cefam, que se vieron afectados por este corte de luz, y por eso mismo que hemos puesto un plan de emergencia para abastecer los generadores y también asegurarnos que ninguno de estos espacios tenga un periodo de más de 12 horas sin luz. Disminuir los factores que puedan provocar accidentes de todo tipo inicia por cada persona, en una fecha que históricamente presenta alzas en accidentes. La responsabilidad es la consigna. Reiteramos el llamado a la conciencia y a la responsabilidad. Vamos con información de lo que también está ocurriendo en estos momentos, precipitaciones en gran parte de la región del Bío Bío. Se proyecta también para mañana viernes en la zona cordillerana y precordillera las más altas precipitaciones. Todo esto lo conversamos con el director regional de Senapred. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Recordarle a la comunidad que estamos con una alerta temprana preventiva, ya hace cerca de 10 días. En los últimos días hemos recibido precipitaciones, si bien es cierto dentro de un rango normal, pero la verdad que es importante ser que en los últimos días en Concepción, por ejemplo, ya superamos los 100 milímetros, un poquito menos en el sector de la provincia de Arauco, y en el valle alrededor de un poco más de 50 milímetros. Lo que sí, y recordamos a la comunidad que se mantengan informados por los canales oficiales, porque de hecho este fin de semana hasta el día domingo inclusive tendremos precipitaciones en la región, aunque de características dentro de lo normal. Lo más relevante es lo que vamos a tener mañana viernes y el día sábado en el sector cordillera. Ahí esperamos precipitaciones bastante más copiosas que lo presupuestado para el resto de la región, que bordea alrededor de los 10, 15 milímetros diarios. Claro, acá en el sector del litoral se prevén para hoy máximo 10 milímetros de agua caída, ya vamos cerca del 70% de esa proyección, y claro, para mañana se prevé que en la zona de cordillera, precordillera, además de las rachas entre 40 y 60 kilómetros por hora, también una precipitación de entre 30 y 40 milímetros de agua caída. ¿Cuáles son los llamados y los trabajos que está realizando Senapredo? Bueno, nuestro llamado siempre a la precaución, a mantenerse informado, hacemos un llamado a la comunidad a evitar ir al sector cordillerano. La comuna Alto Bío Bío es una comuna que fue muy afectada en los eventos de junio, en los eventos de agosto, estos dos sistemas frontales importantes que generaron la declaratoria de catástrofe para la región y otras regiones obviamente del país, y por lo tanto todavía hay algunos problemas de vialidad. De hecho, estos últimos días han tenido un retroceso en los trabajos que se habían realizado en la recuperación de la conectividad, principalmente en el cajón del Keuco, por eso hacemos un llamado a la población, evitar concurrir al sector cordillerano a menos que sea estrictamente necesario porque con esta intensidad de lluvias del día de mañana, cerca de los 40 milímetros, el día sábado cerca de 30 milímetros más, es posible que se provoque algún problema con la conectividad, alguna remoción en masa. Hemos tenido también algunos eventos de ese tipo en la provincia de Arauco, en el sector de Punta Lavapié y en la comuna de Arauco principalmente, por lo tanto hay que estar atento a cómo vaya evolucionando esta situación. Claro, porque si bien es fiestas patrias, cierto, este fin de semana, muchas personas van a salir, recién lo evidenciamos en la nota, se prevé más de 200 mil solamente en la región de Ñuble, y claro, también asalta esa preocupación con lo que ocurrió, como usted bien indicaba, los dos eventos y este sistema frontal que comienza en septiembre, tuvimos algunos días de intermitencia, pero continúa y con bastante consistencia. En el sector litoral, ¿cuáles son las proyecciones, director, acá en la región del Bío Bío? No deberíamos tener mayor problema porque efectivamente se pronostican cifras menores, alrededor de los 10, 15 milímetros, hasta el día domingo inclusive, ya el día lunes 18 deberíamos tener cielos despejados. Son cifras menores, pero no descartamos algún proceso menor de remoción en masa, principalmente por la saturación que tiene el terreno, ya llevamos 10 días de estas lluvias intermitentes, por lo tanto ahí pudiésemos tener algún problema, pero con las cifras que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile asumimos que no deberíamos tener mayores problemas, insisto, no se descarta alguna remoción en masa como la que hemos tenido, entonces hacemos un llamado a la población, especialmente estos días que hay un fin de semana largo, obviamente las fiestas patrias, mucha gente se desplaza, a que estén muy atentos en las condiciones de los caminos, y también que lo hagan en forma responsable, lamentablemente en estos periodos de lluvia tenemos un incremento importante de accidentes de tránsito. TVU Noticias, somos información, contamos historias. TVU Noticias Central. Ni en la universidad, ni en el sistema público, ni privado de salud en Chile, en ninguna parte los problemas de salud mental se resuelven de manera individual, por lo tanto el diseño, el concepto, el paradigma, es que la salud la enfrentamos, la salud integral, como una comunidad. Hemos visto un aumento en nuestra universidad y en todas las universidades del CRUJ, del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas, un aumento en las consultas por salud mental. La salud mental no es un constructo que podamos abordar de manera unifactorial, sino que es multifactorial, y sabemos que está tremendamente vinculada con la salud física, con el apoyo social, con los niveles de estrés habitual. En ese contexto, el tener este programa y poder tener esta experiencia demostrativa que nos permita evaluar los resultados y los indicadores de impacto, es fundamental para seguir avanzando en estas materias. Nos parece importante que miremos la educación no solamente como el traspaso de contenidos, y la salud no solamente como la sanación del cuerpo, sino que tengamos este enfoque comunitario y que entre nosotros también seamos críticos y conscientes que lo que nos surge alrededor es consecuencia de lo más estructural y más profundo. Que como estudiantes no solamente estamos abocados a sacar una profesión y ejercerla afuera, sino que también tenemos un rol transformador. Encuentro que es una excelente iniciativa. Dentro del tiempo que yo llevo como jefe de carrera he podido visualizar las situaciones en las que están envueltos los alumnos, mucho más allá de lo que es el tipo académico, sino también del tipo personal. Y que existan este tipo de actividades, vislumbrar aquellos casos que puedan requerir mucha más ayuda en un futuro y atacar en forma preventiva, encuentro que es una muy buena solución. Es muy importante que los estudiantes también se animen a participar de esto, ya que la salud física afecta bastante en la salud mental que tenemos. Para mí este curso fue una manera muy divertida de poder integrarme mejor a lo que sería la universidad en este sentido y también claramente ayudar a mi salud mental a través de la actividad física. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y roto ser mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiere esto. Si es tomar el control. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas acá en la región del Bío Bío. Comenzamos por la provincia de Concepción y de fondo en el río Bío Bío. Mañana viernes cielos nublados, pero van a haber precipitaciones en algún momento del día, más o menos en la tarde, con 14 grados de temperatura. El día sábado con 13 grados de temperatura, de nuevo precipitaciones y ya para el domingo comienza a declinar este sistema frontal. Vamos a la provincia de Bío Bío, Los Ángeles. Mañana va a amanecer con 10 grados de temperatura, con cielos nublados y algunas precipitaciones durante la tarde. El día sábado vuelve bien temprano por la mañana las lluvias con 14 grados de temperatura y el domingo 6 grados en la mínima para Los Ángeles. Vámonos a Lebu, Golfo de Arauco. Viernes cielos nublados y algunas precipitaciones durante la mañana. El día sábado 11 grados de temperatura con precipitaciones y el día domingo cielos nublados variando a despejado. Y de esta manera finalizamos esta edición central de TV1 Noticias. Le agradecemos su compañía y usted puede revisar todos los elementos y noticias e informaciones en nuestra página web y, por supuesto, en los demás medios de la Corporación de la Universidad de Concepción. Ahora nos vamos a preparar para Conéctate un rato más porque vamos a hablar sobre los consejos y medidas, prevención. Vamos a estar con el director de Senda y también con una nutricionista del Hospital Regional, Guillermo Gran Benavente. Los cuidados y medidas que debemos adoptar en este fin de semana largo. No se despeguen. Nos vemos. Buenas noches. Nuevo Construmart Concepción Hualpen presentó TV1 Noticias Central.